Que vengan los retadores, las quieras deben saber, que somos todos losadores. Que vengan los retadores, vengan los retadores, vengan los retadores, vengan los retadores, Salón Erslande Salón Erslande Salón Erslande Salón Erslande Salón Erslande Salón Erslande ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Round 4! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!